Bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pokerich, antes de comenzar el video mis Minecrafts les invito a que se descargue esta aplicación que les genera cualquier tipo de casa o un supermercado o cualquier cosa que quieras castillos de épocas medievales hasta épocas prehispánicas te invito a que lo descargues es totalmente gratis ya una vez que lo descargues le puedes dar a cualquier castillo aquí vendrán a tener haciendo las dimensiones 64 bloques 222 bloques 661 bloques solamente le van a dar a anex y lo instalan en cualquier mundo que ustedes quieran crearse mis muchisos y muchachas y les va a regenerar la posición x y z en donde ustedes están en el juego y le van a dar a aplicar y lo pueden abrir desde aquí la aplicación de las construcciones instantáneas así comencemos con el vídeo bienvenidos a otro nuevo video de Minecraft Pokerich hola mis mis captores si aún no me conocen yo soy punto y aparte los invito a suscribir a mis dos canales que se encontrarás debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por el canal no dudes en suscribirte es totalmente gratis una vez que te suscribas actives el de la campanita para que casi no te pierdas ningún vídeo de Minecraft Pokerich ahora nos encontramos con un gran app para que si que instalen de estos maravillosos e increíbles estructuras si generar una casa o un castillo en tan solo te toman unos cuantos minutos no más de cinco minutos mis muchachos y muchachas como están viendo por aquí tengo guardianes y si ahora en este episodio vamos a visitar la casa de steven hoffs si no saben quién es es el creador de apple mis muchachos y muchachas así es que vamos a visitar tanto su empresa como su casa así es que comencemos con el vídeo bueno si vieron mi vídeo anterior se tratan de estos seres mis muchachos y muchachas o sea se vendría haciendo su empresa y aquel acá en este lugar vendría haciendo su casa para hacer mola esto bastante bien mis muchachos y muchachas pero antes de comenzar con esta review te invito a que le des like a mis vídeos para que la siga habiendo más apoyo durante todo el proceso y me apoyas mucho para seguir motivado a subir estas clases de vídeos ahora sí vamos a comenzar con la primera review si fuegos artificiales también el lado no estará debajo de la descripción del vídeo si tenemos fuegos artificiales pero esta es la versión dos mis muchachos y muchachas vamos a conseguir con ir haciendo el dos juegos artificiales en esta acá son prácticamente bolas de nieve mis muchachos y muchachas y el otro vendría haciendo este narco mis muchachos y muchachas estos estos juegos artificiales molan bastante a ver apunto y tiro bueno eso tenía que pasar hizo que lloviera mis muchachos y muchachas no nos preocupemos aquí tenemos conociendo el otro juego artificial ya tenemos el otro fuego artificial mis muchachos y muchachas ya saben miren quiero destruir a un por ejemplo nos encontramos a este terrible ser le lanzamos bola de nieve y estallan mis muchachos y muchachas a parecer está buscando quien lo atacó le damos miren ya vieron en el script son bolas de como como bolas de fuego mis muchachos y muchachas pero no en realidad es la bola de nieve y vamos a seguir atacandolo eh no parecer no va tan tan lejos ahí está eh vieron mis muchachos y muchachas estallan estos fuegos artificiales por eso es la versión número dos a ver por qué no mueres muere de una vez muere de una vez eso significa que pueden traer a sus amigos de esta forma mis muchachos y muchachos muere de una vez eso significa que pueden traer a sus amigos de esta forma mis muchachos y muchachos por qué no lo llamaron de otra forma este no se acerquen no se acerquen amigos van a morir ustedes quisieron eh muere miren ya tanto de rodeo vamos así con el video real tengo lo que viene siendo una espada y vamos a visitar la casa de steven hogs a ver esta sería la empresa damos con un golpe ya vieron que nos golpea eh material de construcción y ya nada más a ver una épica y maravillosa casa es de tres pisos mis muchachos y muchachas miren uno dos tres sin contar aquí aparte de abajo tenemos dos entradas y los trabajadores de la empresa mis muchachos y muchachas son los trabajadores a parecer tenemos un medio árbol ahí este aparece nuestro guardian nos defiende de cualquier modo que se mueva malo ahora si tenemos aquí a un trabajador hola señor cuantos años yo llevo aquí trabajando ah es un señor chiquitito bueno prácticamente esto mola bastante ya vimos esta parte vamos a ver ahora se va a subir a la empresa en el segundo piso mis muchachos y muchachas a ver esta si quedan los cohetes explosivos esta debajo de la descripción del video mis muchachos y muchachas de parecer aquí no hay nada de interés mis muchachos y muchachas saben que los botones y las placas son prácticamente laptops entre comillas mis muchachos y celulares mis muchachos entre comillas aquí tenemos el siguiente piso aquí que tenemos al parecer cuartillos o se regeneran con cofres pero obviamente en todo cofre no hay nada mis muchachos y muchachas esto tenemos los cuartos de los trabajadores mis muchachos y muchachas aquí pueden venir a dormir y todo es hecho si ya vimos esta parte vamos a subir el último piso que nos falta por ver mis muchachos y muchachas a ver hay que irnos por acá a ver hay que subir las escaleras unas picas escaleras mis muchachos y muchachas y aquí van diciendo el último piso última parada de la empresa mis muchachos y muchachas oh mola bastante esto mis muchachos y muchachas ajá y ya esas son prácticamente lapsos otras cosas no hay importancia si vamonos yelo bueno todos los mobs me siguen ya tenemos aquí la empresa de Steve Jobs muy bien esto bola bastante ahora vamos a su casa mis muchachos y muchachas ven por fuera prácticamente está muy bien la casa de Steve Jobs tiene una buena pinta mis muchachos y muchachas a ver que tenemos por los laterales tenemos cultivos tiene tanto para mantener lo que viene haciendo Steve Jobs tanto debe de tener unos buenos trabajadores mis muchachos y muchachas al parecer tiene hasta su propio huerto bueno vamos a ver donde está la entrada principal creo que también tiene estacionamiento por lo poco que llega a ver mis muchachos y muchachas vamos de este lado vamos a ver la casa de Steve Jobs si al parecer es millonario y puede hacer lo que sea vieron mis micropter uh esto mola bastante para los addons que les voy a traer próximamente si aquí va a ser el estacionamiento mis muchachos y muchachas uh al parecer por donde se entra por acá se entra uh a ver es una épica y maravillosa casa de Steve Jobs hasta tiene su caminito mis muchachos y muchachas tiene su jardín tiene cultivo que más pires ah no miren si tiene su propio auto uh esto mola bastante su auto para acarrear el trigo mis muchachos y muchachas jaja esto mola bastante como hacen los autos aquí ah se esta sacando el humito es un tractor es un tractor mis muchachas y tiene hasta su propio tractor de Steve Jobs espero que no me lo encuentre por aquí afuera porque si me lo encuentro es capaz de que me cobre o no es cierto básicamente es una construcción automática o te parece mola bastante tiene estas cosas no se para que tanto tiene aquí se sube a segundo piso a los pisos de arriba muy bien aquí que tenemos que prácticamente sería mmm una zona para comercializar si una junta de reunión haces tu cita aquí mis muchachos y muchachas y tienes una fuente allá abajo bueno prácticamente vamos de adentro para afuera obviamente mis muchachos y muchachas a ver vamos a prácticamente a subir al otro piso uh Steve Jobs es millonario mis muchachos y muchachas y ya aquí esta el segundo piso uuuu la parecía tiene una como molaría bastante esto de noche parecía mola aquí tiene oh un comedor en la superficie de mis muchachos y muchachas y esto mola bastante voy a venir a comerla la 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 a mi épica y mansión y y al lado tengo mi épica empresa soy Steve Jobs y soy millonario piches no es cierto pero vamos a continuar con esto uuuu si es que mola pero mola 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 pero de esos de los que mola bastante además tienen tiene dos quítate tiene dos pisos si bueno prácticamente tiene buena vista tiene vista al mar también tiene que más pides vista al mar tienes este jardín cultivo así no me voy a morir de hambre mis muchachos y muchachas y ya vamos a ver el patio trasero mis muchachos y muchachas que jala puerta abierta porque es mucha mucha mucho dinero y nada de seguridad uuuu bueno aquí está nuestro guardian muchas muchachas les puede seguir a cualquier parte uuuu tiene dos fuentes parece no pide nada Steve Jobs tiene su sembradillo tiene cultivos tiene arbolitos uuuu esto si que mola bastante no pido nada más que es esto vamos a ver que vendría haciendo creo que acabo de ver una una un trampolino ah no su piscina uuuu una mega piscinota mis muchachos y muchachas no sé si se regeneró o ya está prácticamente eso es de los empleados prácticamente su piscina o su jacuzzi vamos a ver si tiene jacuzzi mis muchachos y muchachas al parecer esto es su jardín trasero uuuu si que es bastante grande mis muchachos y muchachas y este es su épico y maravilloso jacuzzi uuuu aquí me vengo a solear la 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 yo solamente vengo a tomar el sol bueno no importa vamos a seguir con este review de la casa y la empresa de Steve Jobs uuuu si 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 tiene su propia piscina vamos a subir a la piscina mis muchachos y muchachas jajaja y se vendría haciendo como un trampolín bueno vamos a despedirnos aquí mis muchachos y muchachas y eso ha sido todo por el video no olviden suscribirse a mis dos canales la empresa la vas a encontrar en la app que te mostraré al inicio del video y también su casa también la pueden conseguir mis muchachos y muchachas dependiendo de la construcción puede durar en crearse mis muchachos y muchachas no olviden que subo todos los días videos si youtube no te avisa visita mi canal diariamente mis muchachos y muchachas tenemos de uno a dos videos diarios así nos vemos hasta en la próxima emisión bye bye meshcapters voy a disfrutar de este jacuzzi y la empresa de steve jumps muy épico ajá ya ahora si nos vemos hasta en una próxima emisión yo y mis jacuzzi mis muchachos y muchachas ajá que nadie que nadie moleste voy a decir shale shale debajo del agua hola aquí estoy parece el agua está caliente tengo a mis sirvientes en vera estos mods molan bastante con estas implementaciones así es que minecraft ya tiene sentido ya no está más aburrido ahora si nos vemos hasta en la próxima emisión tengo facebook twitter y instagram y si quieres descargar la acusación el apk de la 1.0.3 está en mi facebook ve dale me gusta y comparte el video ahora si bye bye meshcapters para instalar ados es una forma muy segura en mis oasis solamente de descargarse el archivo mspack está debajo de la descripción del video una vez que lo instales y lo descargues ya se va a instalar automáticamente le dan a jugar le dan a editar cualquier mundo y en esta ocasión le voy a dar a editar le damos a editar cualquier mundo o en esta ocasión si tienes nuevo el minecraft le das en crear nuevo mundo en complementos instalas en paquete de recursos freeworks rival versión 2 al igual que en resursos freeworks versión 2 creado por happykinese nuevo year creado por pixel drawing muchas felicidades a pixel 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 drawing ese es el creador de ese addon muchas muchachas ahora si yo soy punto y aparte si quieren invitarme a la crucia xbox line esta mi name tank es punto y aparte setenta y cinco ahora si suscríbanse denle like compartirlo y comenta para beneficios del canal nos vemos en la próxima emisión bye bye minscrafters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y le des al de la campanita para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún video de minecraft pocket edición not this time not this time no y no ¡Gracias!